Bienvenidos a Enlace Andino desde Cartagena de Indias, el santo grial de los tesoros acuáticos, el buque insignia de la Armada Española, un tesoro valorado en 20.000 millones de dólares que hoy podría deshacerse como una galleta. Colombia se prepara para la primera extracción del Galeón San José, en una historia que enfrenta a arqueólogos, estados y cazarrecompensas. Estamos en el buque caribe de la Armada colombiana. Su misión es ir a 50 kilómetros de la costa y a 600 metros de profundidad para encontrar el Galeón San José, hundido hace 315 años y vigilado las 24 horas por la propia Armada de Colombia. Desde este buque descenderá un vehículo sumergible operado remotamente para recolectar por primera vez evidencias del tesoro, una primera etapa en la que el gobierno va a invertir más de 4 millones de dólares. Tenemos grandes buques con posicionamiento dinámico para poder conectar desde un satélite hasta el fondo del mar el brazo de un robot en una posición real. Parece ciencia ficción pero el ser humano ha creado esas herramientas. El gobierno colombiano asegura que por el momento no busca un tesoro. Se trata de una misión colombiana, arqueológica y científica liderada por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa, tras desestimar las ofertas que han recibido de empresas dedicadas a cazar tesoros. En 1982, la cazarrecompensas estadounidense Glocamorra Company, conocida hoy como Sea Search Armada, aseguró haber entregado las coordenadas de la ubicación del galeón al gobierno colombiano a cambio de la mitad del botín. En 2015, el expresidente Juan Manuel Santos anunció el hallazgo del San José en unas coordenadas diferentes a las recibidas. En 2020, en el gobierno de Iván Duque, el galeón fue declarado bien de interés cultural que impide la comercialización del botín. El último registro de imágenes fue en 2022. Nos habla de los siguientes pasos del gobierno de Gustavo Petro el ministro de Cultura, Juan David Correa. Pero lo que pretendemos con esto es sacar el galeón de los secretos, quitarle su dimensión de tesoro y de esa visión un poco colonial que tiene y decirle al mundo que esta es una oportunidad para conversar sobre la historia, la cultura, la arqueología, el comercio, nuestros pueblos originarios, el colonialismo, el extractivismo, el siglo XVIII. Es decir, es una oportunidad antes que una crisis y un enfrentamiento. Esa es la mirada del gobierno colombiano. La misión ha sido cuestionada por algunos arqueólogos. Consideran que después de tres siglos hay un equilibrio entre los materiales y el fondo marino, por lo que sugieren que el patrimonio quede sumergido. El paso del tiempo genera en los materiales el mismo efecto que se genera en una galleta cuando se moja en la leche y se ablanda hasta deshacerse. Sin embargo, el gobierno colombiano ha organizado un simposio como paso previo a la exploración. Acuden académicos y expertos nacionales e internacionales. Fui muy crítico durante mucho tiempo frente al proceso, pero hoy en día estoy percibiendo cómo las cuestiones están siendo manejadas de manera adecuada, con el cuidado pertinente, con la mesura necesaria, con la preparación previa necesaria. Creo que es una coyuntura fantástica. Esto es como un buque que sale del puerto y todas las posibilidades están abiertas. Esto puede ser el proyecto más importante en el mundo de la arqueología subacuática. Pero no es la única controversia. Seasor Charmada y Colombia están en un litigio internacional, ya que la empresa estadounidense Caza Recompensas pide la mitad del tesoro, unos 10.000 millones de dólares por haber entregado las coordenadas en 1982. Además, Colombia no ratifica la Convención sobre la Protección del Patrimonio Subacuático de la Unesco, por lo que el país se considera el propietario del San José. España sí es parte de esta convención. Reivindica que los buques de guerra son parte del estado al que pertenecen y pide que se preserve el galeón de forma integral. Los indígenas caracara de Bolivia reclaman la posesión del tesoro por los trabajos forzados de sus antepasados. El gobierno colombiano ha invitado a participar en esta misión tanto a España como a los indígenas bolivianos caracara. Estas son sus reivindicaciones. Bueno, obviamente nuestra posición jurídica se mantiene porque es una posición absolutamente legítima y firme, pero yo quiero que se tenga muy en cuenta que el gobierno de España se plantea en este momento únicamente colaborar con el gobierno colombiano en todos los ámbitos. Bueno, los españoles pueden llevárselo a sus cañones si quieren. El cargamento que estamos hablando es de los caracaras y eso no se lo puede tapar. Y como hablamos ya en temas culturales, pues se protege todo y no se emocionen a querer un poco más espiritualmente, moralmente, afectar a nuestra nación caracara. En 1708 el galeón San José zarpaba desde Panamá, cargado con oro, plata, perlas y otros tesoros. Procedían del Pacífico, de las tierras hoy conocidas como Perú, Bolivia o México. Iban a engrosar las arcas de la corona española, pero cuando se aproximaban a Cartagena, el capitán inglés Charles Wagner logró interceptar con su flotilla el barco. Y aunque el objetivo era quedarse el tesoro, una explosión hundió al galeón, con más de 600 personas a bordo. Tres siglos después, estamos más cerca de conocer cuál era el verdadero valor del galeón San José, pero también más cerca de conocer cómo vivían aquellas lejanas civilizaciones. Será la oportunidad de comprobar si, como escribió Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad, el coronel Aureliano Buendía se encontró el costillar de la nave carbonizado en un campo de amapolas. Hasta aquí enlace andino desde Cartagena de Indias. Pueden seguir más contenidos como este en France24 y France24.com